¿Tu nombre es? Mi nombre es Gisela. ¿Qué estás haciendo acá? Acá estoy pasándola espectacular. Es un espacio que encontré, donde nos hace bien tanto a la gorda como a mí. Cuando no vengo me mandan corriendo a que me vaya yoga, por favor, porque después vuelvo en otro estado. ¿Cómo se llama la gorda? Mercedes. Muy bien. Decime una cosita, ¿es tu primer embarazo? No, es el segundo embarazo. ¿El primer embarazo cómo se llama tu hijo? Hipólito. ¿Y cómo anda Hipólito? Hipólito se lleva conmigo en casa y con el marido. Bueno, muchas gracias.